hola y bienvenidos fans del via game soy leviator y estamos aquí en void vamos a comenzar esta serie que supleme su planta o sea la continuación de bionic comando que es otro así jueguecito que no tiene pinta de ser muy largo y muy rollos así que bueno voy de que va va de células que van conquistando cosas en un mar alienígena y ya es una mecánica simple pero es divertido es cuanto menos curioso a mí no me suele gustar este tipo de juegos pero mira yo que sé puedes jugar online partidas contra gente y tal vamos a hacer la campaña solamente porque es que me pone muy nervioso estos juegos y soy muy malo así que digo que la campaña será posible hacerla en normal incluso ni siquiera vamos a ponerlo en difícil porque es que la IA en difícil ya es poderosa entonces lo llaman campaña pero en realidad es una serie de partidas contra la IA poco más tierra en un futuro cercano aquí en las noticias de la cba el titular de hoy el primer drone de la de la terraformación el programa de terraformación revolucionario void se lanza al espacio la historia es una puta mierda supongo sabes no se necesita recordar a nuestros visitantes que la iniciativa void trajo no sé lo que es void trajo un enorme boost o sea un empujón a la ciencia humana y más de todo las naciones unidas con un objetivo común hacer la humanidad la primera raza la raza multiplanetaria pronto docenas de drones void serán enviados a descubrir y terraformar distantes planetas habitables para la para la ayuda a la mejora de la existencia humana y es simplemente un lip no sé lo que es lip mankind es así de la humanidad y tal un par de meses después en el la nave espacial nuevo orión en el sistema solar kepler 42 mensaje entrante de la tierra de alta prioridad bienvenido private el mejor es el nombre mi nombre cpt john mavedic cabeza de la interferencia del no sé lo que es eso estaré o sea uno de los drones void han chocado perdón soy muy muy lento en el inglés este se llama muy mal ha hecho ha aterrizado en en kepler 42 c sea un planeta del kepler 42 si tenemos hemos encontrado viactividad en ese planeta tenemos contacto con el void con formas de vida alienígenas que puede que traerán consecuencias imprevisibles no no tenemos la pista de que hizo el maldito drone cero te conexión o sea la impone la conexión es imposible aquí es donde tú entras private hasta que mientras como que ya estás en la órbita como ya estás en la órbita alrededor del cuarenta y dos c eres o sea puedes rich edad hank of metal o sea que hables por radio con el con el este escucha hijo sé que es pedirte mucho pero eres el único ahí así que necesitamos tu ayuda estaré estaré condenado si alguien en la tierra sabe que sobre la biología de cuarenta y dos c es todo depende de ti tu visión es encontrar que está pasando abajo y una cosa bienvenido a la armada hijo es un trato especial del presidente con gratuletios enhorabuena private nuevo orión que comenzó o sea nuevo orión es el planeta no bienvenido piloto estás hablando con la ia de void soy una con un ordenador unido al avatar version 3.1 por favor llámame clava desafortunadamente no puedo dar ninguna información sobre aterrizaje hasta que el programa de pilotaje está completamente autonomático y no se requiere mi ayuda fui diseñado para procesar para procesar modificaciones genéticas estoy aquí para asistirte por favor estarte avisado conectar con el mutador de dn de void te dará el control de las formas de vida cercanas dándote control sobre vale investigar el área y encontrar un guante o sea limpiar formas de vida no deseadas vale las pistolas tienen mucha vida defiéndelas con otras unidades o sea tienen poca vida perdón low entonces esto de que va va de estás en un planeta o sea planeticas y tal y tú tienes celulitas void es el problema void son celulitas o yo que se coño se o sea tienes tu día celulitas necesitamos eh final tweaks no se que usa tu botón izquierdo para seleccionar las células en una buena usa el ratón derecho para mover las células al spawner bueno dice unidades pero yo lo llamo celulitas sabes porque son bonitas son células entonces las mueves al spawner devoran los que ya hay y te haces con el control del spawner jugué lo justo en el portátil cuando lo tuve vale ahora podemos conseguir scout y cangrejos vale el scout va más o sea es una unidad rápida con ataque y velocidad y esta es una unidad de ataque sabes con menos velocidad pero más entonces tú haces así y esta se va moviendo y aquí quedan y las que quedan las puedes mover a diferentes sitios vale entonces estas se hacen con el control del generador de cangrejos ya tenemos 12 de 7 cangrejos entonces las pasamos aquí y las que vayamos pasando por aquí van eh uy tendría que haberlas enviado en vez de de uno en una ves ahora aquí las que vengan aquí se convierten en scouts de estos o sea las vamos mandando y se convierten en scouts exacto cuidado eh bueno enemigos detectados lo entro da un poco igual porque estas son muy debiluchas o sea oh más las pistolas tienen o sea estas son como guns que es como pistolas no entonces estas disparan a lo lejos entonces te pueden quitar el spawner ves te dañan el spawner pero nada al principio es muy fácil pero luego claro es que tienes que estar al loro de un montón de vale estás salvado ahora mis escáneres detectan formas de vida alienígenas más cerca controla esos dos spawners no puedo ay eso no sé lo que es vale bueno vamos a hacer más de eh todo esto lo vamos a mandar aquí esto se lo vamos a mandar aquí vale entonces va de eso va de eso va de poco a poco ir vas consiguiendo nuevas células pero las vas perdiendo entonces enseguida me pongo muy nervioso porque ay no sé qué no sé cuánto ay dios mío tengo una célula aquí que no sé qué ha hecho con ella hay que ocupar los spawners que esto al principio es fácil y ya está cuando controlas un spawner vale nada el principio es eliminar a todo esto lo cual podemos hacer con esta horda de bichejos pueden ir viniendo aquí directamente y esta horda de bichos pueden también hacer aquí un backup estos que son pistolas pueden venir por aquí entonces estos van a chutar contra estos estos contra estos y estos pueden venir por aquí entonces estos pueden venir aquí vamos a hacer todo pistolas porque tienen poca vida y tal pero al fin y al cabo vale ahora tenemos otro spawner lo problema es que lo vamos a perder sin duda ¿sabes? pero bueno ¿ves? lo perdemos lo perdemos porque no tenemos muchas unidades para defenderlo entonces hay que ir viendo a ver como por ejemplo estos pueden atacar a estos estos pueden venirse aquí a hacerse pistolas estos de aquí pueden venir aquí aquí hay dos cangrejos de estos ¿qué ha pasado? ah, vale me lo han quitado pero da igual lo recuperamos instantáneamente el problema es que eso ahora tenemos esto entonces estos pueden venir aquí entonces ahora solo tiene un spawner podemos concentrar fuego vale estos tienen todo esto entonces a veces podemos quitar esto ah, bueno les quitamos el spawner y ya está se acabó ya está se acaba ya a lo mejor todavía podemos destruir todo su si tenemos que destruir todas sus células son células son animalito pero ya vamos de células porque parecen células ¿sabes? van a morir ya bueno, a lo mejor matan a estas pero maliza bien victoria entonces ya digo que esto se va a complicar y voy a terminar muy nervioso voy a estar haciendo muchas cosas a la vez aquí clic 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 haciendo muchos clics a la vez en muchos sitios vale por favor está avisado para completar el proceso de calibración necesitas tener acceso a la conexión 0T del módulo de tu nave ten en cuenta que la transportación que el módulo este local es necesario ADN o sea muestras de ADN vale vamos a empezar la misión 2 pulsa control más 09 para para regruparla no sé yo lo voy a hacer todo con el ratón vale entonces tenemos que entonces ahora ellos empiezan ya vale o sea esto sería un combate normal que es que los dos empezamos entonces lo primero que se hace es coger spawners porque ellos ya están empezando vale no les vemos porque no estamos cerca entonces cogemos primero spawners vamos a coger este vamos a enviar estos aquí vale tenemos otro spawner este aquí vamos a dejar que se generen así unas pocas entonces hay que ir controlando poco a poco para que se ahora tenemos aquí 3 pues ponen venir aquí y estas dos aquí entonces las vamos perdiendo pero van generándose ¿sabes? vale estas dos ganan a este vale este ya tenemos el control y de este tenemos el control vale ahora posees suficientes recursos para pasar al ataque vale pero vamos de todas formas a trinchar a trinchar o sea a coger un poco más uy no se convierten en oh fuck vale han venido vale 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 vamos a avanzar con todo esto y estos los vamos a dejar aquí aquí un poco de vale para que no avancen vamos a avanzar también aquí ¿sabes? porque estos caerán son dos eh tampoco vale ahora tenemos cangrejos vamos a convertir todo esto en cangrejos cangrejos estos nos van uy nos lo quiere quitar pero bueno es lo de menos estos pueden pasar aquí y estos los convertiremos a esto esto está todo controlado aquí sed cangrejo uff vale 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 espera estos venid aquí nos quieren quitar este spawner vale entonces nos lo van a quitar pero tenemos todas estas unidades y vale estos tenemos para disparar ahora se han convertido en un montón esta horda es un poco bastante fuerte vale que vengan aquí vale a ver estos aquí estos aquí y todos estos avanzamos vamos a avanzar aquí y ya digo es cuestión de intentar que haya cuanto más verde posible y defenderse a la vez que atacar porque si el problema es que si se te huele uno tío te puede hacer una liada vale vamos a acercarnos por aquí todo esto lo podemos meter aquí todo esto lo podemos meter aquí eso me gusta estos que ataquen aquí aquí tenemos una mezcla de cangrejos y y los otros juntos entonces vamos a unirlos los máximos que podamos aquí vale aquí hacemos un buen ejército este ejército lo vamos a ir subiendo y a su vez vamos a hacer un ataque por aquí con todo esto pues como aquí son bastantes voy a ir subiendo esto aquí la cosa está en que siempre estés claro porque un spawner va a estar generando siempre mientras tú estés ahí al loro entonces toda esta horda imparable puede venir aquí sin problema vamos y estos pueden incluso acabar con estos al principio será muy fácil y tal vale aquí generan los cangrejos pero este spawner se lo quitamos incluso este puede venir aquí y todos estos pueden venir aquí a este spawner que aquí es de donde habrán generado el resto de quiero aprender a hacer zoom atrás o sea quitar el zoom mucho los enemigos no generan mucho al principio ya está bueno siguiente misión completada bien se complicará se complicará se complicará espero que las misiones que sean hacer otras cosas que no sea solo matarlos a todos ah vale mira ves guía las unidades al al punto de transportación déjame congratular felicitar tu tu progreso piloto 0T del módulo 0T o sea piloto el módulo 0T ha aterrizado ya está completamente operacional para recibir muestras de ADN envía tus unidades a la teletransportación vale los cangrejos son lentos y inefectivos contra las pistolas la unidad cangrejo es más fuerte pero claro la unidad pistola vale hay que llevarlos aquí o sea supongo que vale supongo que al fin y al cabo es enviar no tengo muchas vale empiezo con muy pocas unidades de hecho empiezo con una y esto de aquí esto de aquí es enemiga no bueno empiezo con dos vale hay refuerzos vale o sea esto no es sabes no es vale así puedes eliminar a las pistolas con las rápidas las rápidas van enseguida y eliminan las pistolas perfecto o sea es avanzar aquí no es que haya enemigos vale hay aquí un montón de vale vale pulsa el botón para separar las pistolas de otras unidades en vez de destruir vale vale entonces si le doy aquí muevo solo a las pistolas y así van atacando la base ah perfecto vale no debería crear más cangrejos la verdad vale pues nada seguimos avanzando vale o sea la cosa es eh tenemos todo esto vale vamos a enviar a las pistolas aquí no o sea coge o sea es vale o sea lo marcamos las pistolas aquí y van las pistolas ¿no? ah vale pero claro ahí tendría que haber vale aquí han ido primero las rápidas o sea aquí estaban las rápidas o sea he enfrentado contra las rápidas no sé qué hacen las mantas eh son médicos curan a tus unidades oh fuck qué guapo las mantas curan a mis unidades ah perfecto entonces las mantas tienen que estar siempre atrás vale estos son rápidas entonces vamos a enviar de todo esto estas son las básicas ¿les puedo meter aquí? ¿cómo? no, no entiendo vale vamos a enviar primero a los cangrejoides aquí y detrás a los médicos claro pues es que estos van más rápido es que vayan aquí también estos los normales no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo ya han salto contra estos vale es que el problema es que las mantas no pueden ir las primeras vale y todo esto que venga por aquí aquí está bien un épico combate bien tenemos scouts que ahora son rápidos vale los vamos a meter todos aquí ay se han convertido todos en scouts oh fuck bueno pero los scouts podían contra las pistolas ¿no? porque van todo todo ya 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 tenemos pistolas 23 pistolas vale si le doy al medio se convierten en lo que son si no le doy al medio no vale entonces ahora solo tengo pistolas vamos a salvar estas que a lo mejor hay un logro de conseguir cuantos más posibles pero tal solo hay que eliminar a estas estos cuantos que son de distancia o sea que ya está estos no generan o sea ninguno de estos es un spawner toma 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 uh pero eh llegan lejos llegan lejos aún así vale que me den esta unidad y ahora para acelerar el proceso vamos a ir primero todos aquí entonces os vais a convertir todos en velociraptores y vais a ir pa 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 corriendo hasta aquí es que estas van más rápidas a ver por ejemplo se complicará se complicará hombre se va a complicar un montón vale pues ir avanzando no tendría que haber nadie más en ti frío convertidos todas en esto uff así que hay y son rápido o sea son son hay pistolas y mantas uff entonces no entonces no hay que hacer que la que todos sean de esto vale les voy a coger unos cuantos así lo que viene siendo la mitad y los voy a convertir en mantas y a estos otros cuantos los voy a convertir en tanquecitos así cada uno a la vuestra vale y hoy nos reuniremos todos aquí vamos a bajar por aquí vale tengo las mantas que van a venir aquí y tengo los tanques los cangrejos que van a venir aquí y se la vamos a liar a estos y ya llegamos a que habrá más bichos estos son muy lentos pero quizás demasiadas mantas tengo oh más bichos ay mira para salvar no avanzáis aún vale avanzad ya podéis ir haciendo los horas mientras llegan los cangrejos estas total no son tantas pistola contra pistola y tenemos las mantas para curarnos vale pues vamos aquí están aquí los cangrejos vamos a hacer un ataque a dos bandas tengan los cangrejos aquí y vosotras metéis por ahí de hecho debería enviar solamente a estas porque los cangrejos contra las pistolas no pueden espera que han ido primero las mantas vale no entonces de aquí las pistolas vienen aquí así un poquito por detrás han entrado primero los los cangrejos pero y se los han fundido las mantas son indestructibles segura entre ellas vale tenemos otras unidades que vaya avanzando poco a poco aquí tenemos los rápidos que nada van a ir a por estos uy el problema es oh la he cagado porque han entrado es que las mantas son las más rápidas ¿sabes? como no tengo scouts de momento las mantas son las más rápidas desde aquí las pistolas atacan después vienen los cangrejos y después las mantas bueno ya está no creo que quede ninguna más ¿no? aquí no hay hueco para que entre nada de más vale pues todavía nos quedan cangrejos de estos grandes que parece ser la tocha 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 bien que empiece la teletransportación me queda alguna a lo mejor me he dejado alguna ¿sabes? ah vale no ya está zap nos teletransportamos pling para mí bien vamos 26 minutos lo cual ya es para dejarlo no quiero hacer tampoco mil episodios pero bueno a ver vamos a hacer una más de combate que esta sí que parece ser combate combate en plan mira solo hay una de mantas y ellos empiezan ya con cangrejo uff pues vamos a enviar uno aquí para coger esto enseguida y quedarnos con ese spawner vale esa es estrategia esa es estrategia envía un par de cangrejos para defender los spawners los cangrejos son más de defensa ¿verdad? vale aquí vale 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 aquí está el spawner enemigo solo hay un spawner enemigo claro que nosotros solo empezamos con un spawner vale a ver vamos a empezar la mitad de estos aquí esto es otro spawner exacto entonces lo vamos a enviar todos esperad 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 vale quiero tener los dos spawners enseguida vale los tenemos entonces mira tú vas a venir aquí corriendo a ver si llegas no creo que vayas a llegar ni de puta coña pero vamos a intentarlo porque si uff mira uff mira ya tienen uno rápido y se ha hecho con la manta esto se lo podemos quitar porque es una manta defensiva ¿sabes? vale los pistoleros que vengan aquí y vosotros venid aquí vale nos van a quitar este vale nos lo han quitado ¿eh? nada podemos con esa manta y estos que vengan aquí esta está afuera las mantas son nuestras que acompañen las mantas que acompañen las mantas a estos y estos vayan viniendo aquí tenemos pistolas que van a venir ya enseguida o sea aquí a defender ya a muerte porque ellos tienen ellos tienen uff tienen cangrejos muy tochos muy tochos muy tochos aquí tenemos aquí rápidos se descontrola se descontrola es que son muchos rápidos y tenemos a estos haciendo nada vale 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 vamos a lanzar un ataque masivo todo esto aquí fuck estos rápidos nos los han matado no 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 los rápidos son la polla vale estos mueren recuperamos las pistolas tenemos rápidos vamos a enviar estos aquí esto aquí y esto pistola y que vengan aquí estas de aquí vamos a hacerles un backup un backstab porque podemos a ver si somos capaces de uff 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 no 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 que va uff uff rápido vení aquí vení al spawner vení al spawner porque se lo vamos a fastidiar un poco vale tienen defensas ahí de cangrejos y todo pero podéis venir aquí corriendo a ver si llegáis vale tenemos las mantas vamos a ir con todo esto aquí aquí haced pistolas y aquí vamos a hacer de esto ya viene un rápido tío es que un solo rápido te lo marea todo tío son todo mantas tú es el problema vale corred corred entrada y dentro ya mismo tengo que funcionar más o mejor con pistolas vale tengo todo esto rápido venga avanzad ahí toda hostia no le hacéis tiempo siquiera a nada podéis podéis o como hay un cangrejo os revientan nuestros perfecto vamos aquí corred 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 lo vamos a perder pero vale mientras tanto voy a intentar hacer un montón de pistolas esto lo vamos a recuperar este spawner se lo quitamos ahí seguimos spawneando lo cual viene bien para venir aquí estas mantas se vienen aquí todo esto nos matamos a esta manta entonces no van a recuperar el spawner pero ahora les quitamos esto de aquí esto de aquí y esto de aquí y nada ya tenemos un montón de cangrejos lo cual indica que podemos ganarlo vale tenemos todo esto viene aquí y estos aunque ya consigan esto ya les hemos quitado pues no se han hecho tantos cangrejos estos mueren estos son cangrejos los cuales van a por estos y toda la horda viene ellos ya no tienen spawner sabes que aún nos lo quiten bueno tome ya victoria y había un completa misión en 3 minutos no la he conseguido vale es un objetivo adicional ostras pues hay que saber jugar mucho yo no sé jugar eso es muy malo usa bombas para destruir las torretas próximamente así que nada nos dejamos aquí un saludo a todos y hasta la próxima próximamente más voy adiós por cierto vamos a mirar 14% completado es que es muy corto no tiene que ser muy larga la campaña nos dejamos aquí un saludo a todos y hasta la próxima adiós un saludo a todos un saludo a todos y hasta la próxima